En Python las listas y las tuplas las vamos a escribir de una forma muy similar. Las listas las vamos a escribir empezando con corchetes y las tuplas utilizan paréntesis. La diferencia principal entre las listas y las tuplas es que a las tuplas no les vamos a poder añadir, modificar o borrar elementos. Creemos una lista, igual, corchete y vamos a hacer una lista de números. También podemos hacer una lista de palabras. O también podemos hacer una lista mixta que contiene palabras, números, valores boleanos o números con decimales. Si escribimos L1, corchete, elemento 0, hacemos referencia al primer elemento. L3, elemento 1, hacemos referencia al segundo. L3, elemento 2, hacemos referencia al tercero. Pero si por ejemplo hacemos L3, elemento menos 1, hace referencia al elemento 0, 1, 2, 3. Es decir, cuando vamos por detrás, vuelve a empezar por delante, es circular. También podemos añadir elementos, podemos hacer L3, más, indicamos otra lista, 4, 5 y 6. Y le añade por la cola, elementos. También podemos hacer 1, 2, 3 y sumarle a la lista 3. Y le añadiría por delante, elementos. Podemos pedirle que borre un elemento concreto, por ejemplo, el primer elemento. Y la palabra hola ha desaparecido. Le podemos decir que nos mire si el número 3 está dentro de la lista 3. Y nos dirá que es cierto. Pero si le digo que si la palabra hola está en la lista 3, me dirá que es falso porque la hemos borrado. Con la instrucción index le podemos pedir que me diga en qué índice, es decir, en qué posición, hay un elemento concreto. Por ejemplo, el 3.14 está en la posición 2, 0, 1 y 2. Con la instrucción append puedo añadir un elemento. Con la instrucción remove puedo borrar un elemento. Con la instrucción short le puedo pedir que me lo ordene. Pero en este caso esta lista, al ser multitipo, lo va a tener un poco complicado. Así que le voy a pedir que me ordene la primera. Y en esa función short le puedo pedir que me la ordene, por ejemplo, al revés. Reverse igual true. Por último, utilizando la función insert, puedo insertar un elemento en una posición concreta. Y cualquier lista que hayamos confeccionado con la función tupla voy a poder convertirla en una tupla. Le digo que voy a convertir L3 a tupla. Y lo que me retorna esta función es una tupla. Le vamos a llamar T1. Y la función lista me vuelve a convertir en una lista la tupla T1. Y la función lista